Ve lo mismo El de lo que esta pasando Si he parado Puedo bajarlo a Youtube director Así acá no puedes acercarlo Si A boca No se esta mal No se esta mal Que no me moleste Pero que esperen No 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 Pero que esperen No 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 Marco No 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 ¡Hola! Estamos en la formación de la escuela. Es que lo que pasa es que no hay algo. ¿Y por qué no tiene audio? Yo le creo a Sarita ya. Por mi otra cámara lo voy a dar. Ah, pero también está un monero. Ya no, hoy me ha grabado. A tu hermano, ya está grabado a tu hermano. Aprestar Robin. Aprestar Robin esa. Aprestar Robin, hola. A todos los profesores, ah. Vamos a grabar Robin. Vamos a grabar. Hola, hola. Ah, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Diga si, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? No, a mi, ya va a comenzar. Ya va a comenzar. Díganme a la cámara Hola, hola, hola Hola, profesor Hola, profesor Francis Hola, familia Hola, Juan José Ya vino mi moto para comer Hola, adiós Ya, deja de grabar Ya me agotilla Dejame en tres minutos, ¿quién? ¿Quieres en tres minutos? Adiós